Ahora, ¿así limpian las heridas en el army? No les he preguntado, no ni con su lado. No, 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 no. No, 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 no. Estamos aquí en Miami, pero ya vamos a regresar. Serena, ¿está todo bien? Sí, está todo perfecto. Hablemos luego, ¿te parece? Ok. Tienes razón. No podemos permitir que Crisanto y los otros compradores fijen el precio de nuestras uvas a la tasa que les convenga. ¿Entonces estás con nosotros? Claro que sí. Pero no basta con que hagamos un acuerdo puntual. Mi propuesta es que hagamos una cooperativa con todas las de la ley. Que nosotros los productores seamos los que fijamos la tasa de nuestras uvas. ¿Por qué le dijiste a Aurora que seguíamos en Miami? ¿Por qué a ella le mentiste sobre que no habías dormido conmigo? ¿Por qué crees? Me agarró de sorpresa. Sí, no sabía qué hacer. Me da mucho miedo como ella vaya a reaccionar. ¿A ti no te preocupa? ¿Por qué tendría que preocuparme? Ella siguió con su vida. Tiene un hijo. Sí, Juanjo, pero siendo honestos, ni ella te es indiferente a ti, ni tú le eres indiferente a ella. No, evidentemente no, y nunca va a ser indiferente. Pero siguió con su vida, y creo que es momento de que nosotros sigamos con nuestra vida también. Sí, Juanjo, pero es mi amiga. Además, lo que estamos haciendo no es nada decente. Señoras y señores, con ustedes la culpa. No, 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 no te burles. Te estoy hablando en serio. Yo no quiero perder una amistad de toda la vida por andar jugando a romance de consolación porque reprobé. ¿Consolación? A ver, Serena, no, no, no te confundas. Yo no hice esto por consolación. Yo hice esto por otras cosas. ¿Ah, no? ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hicimos. Es diferente. En mi caso, lo hice porque, porque me siento muy cómoda contigo. ¿Tú por qué lo hiciste? Bueno, porque yo también me siento cómoda contigo. Porque, no sé, porque me pareces atractivo, qué sé yo, no sé. ¿Te parezco atractivo? Pues sí, sí, soy muy atractivo, fíjate. Y tú también eres muy atractiva. Y desnuda en la cama. Eres aún más atractiva. ¿Y por qué? Porque fuiste mi mejor amiga. Y te quiero. Ven, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un pacto. Ok. ¿Sale? Pase lo que pase, hagamos lo que hagamos. Siempre vamos a ser amigos. Sí, por favor. Vamos a hacer un pacto. Ay, ¿dónde? ¿Qué pasó? Aurora, debe estar por salir al aeropuerto de San Francisco a buscarme. Debo llamarla. Cere, estoy a punto de salir por ti. Aurora, el vuelo se retrasó. No salgas a buscarme, no vayas. Juanjo. ¿El Coyo? ¿Estás ahí? Aurora, se escucha muy mal, de verdad. La señal no está muy buena. ¿Cómo está, Cere? ¿Sigue triste? Pues si lo estaba ya, se le pasó. Qué bueno, ¿no? Buenísimo. Señorita Sirena, ¿pero cómo ronca usted? ¿Qué? No, no, yo no ronco. En cambio, tú pareces un jabalí. ¿Qué? ¿No roncas? A ver, ¿cómo sabes que yo parezco un jabalí si te dejo tan cansada que apenas sabes si estoy vivo o muerto? Tú, ya va, ¿tú de verdad te crees tan bueno en la cama? Vámonos, es tarde. Oye, oye, yo no me creo bueno en la cama. Soy muy bueno en la cama. Sí. Ajá, si quieres, cancelo el taxi para darte... Sí, bueno, sí. Sí. Aurora, ¿dónde está? Fue a buscar a Sirena, que llegó de Miami. Tiembla, Roberto, tiembla. Que seguro Juanjo está ahí. ¿Cómo va? Te crees muy graciosa, ¿verdad? Eres el colmo, escuentra. Como si las cosas estuvieran muy bien entre tu hermana y su marido. Ay, bueno, ya, fue una broma, no se lo tomen tan en serio. No es broma, ni qué la ching... No es un abuso, no es una falta de respeto con tu cuñado. El abusador es él, papá. Roberto es un controlador que no deja en paz a mi hermana. Bueno, y a ti, ¿qué? Hasta lo que no comes te hace daño. Es asunto de tu hermana, no tuyo. Pero qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno. Pero que nadie diga nada del moreno ese con el que viviste, ¿verdad? Ay, bueno, ya, ya, dejen de regañarme, está bien. Ustedes ganan. Sigan creyendo en la carita de yo no fui a Robertito, que se les va a caer del pedestal en donde lo tienen. Sigan. Cuidado. Felicidades, Sommelier. Bueno, que al parecer no te interesó tanto porque no llegaste a la ceremonia. ¿Con quién andabas entretenido, eh? Desembucha, Andaya, desembucha. ¿Vas a hacer una foto de la chava? Si no, mira, pasame el teléfono de la hermana. Bueno, ya, póngalo en serio. Esmael, cuéntale lo de la chava. Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer un brindis especial en la magua para Cristian y para ti, porque han pasado con las mejores calificaciones. Ahí no lo fallas, ¿eh? No, por supuesto que no lo fallas. Estará su familia al completo con él. Estamos orgullosos de tu hijo. ¡Ya de Sommelier! ¡Bravo, muñiste! Ella, aquí tiene esa cara de drama. Estoy bien, en serio. Aunque no apruebe el examen, me va a servir un montón cuando lo quiera presentar el próximo año. Lo bueno es que no vas a estar trabajando cerca del fulano ese. Lo bueno es que ya no vas a tener la excusa del estudio y te vas a poder dedicar a la tienda en tiempo completo y con tus cinco sentidos. Oye, cuéntame, ¿qué tal Miami? Es tan bonito, como dicen. Bueno, realmente no vi mucho porque estaba de lleno con el examen. La neta, sí. Oye, ¿y no te ligaste a nadie? No sé, ¿no había alguien interesante o alguien así por ahí? No, 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 nada que ver. De verdad, ¿cómo voy a pensar en eso? Nada que ver. Ya vengo. Voy al piso. Natalia ya consiguió añadir algunos productores, amigos. Pero somos pocos. Necesitamos más viticultores para armar la cooperativa. ¿No? Suena increíble. Nada más tienen que ponerse de acuerdo en fijar un precio, ya sabes, para que sean torcedas. Pero estamos contra el reloj. Necesitamos también negociar en bloque antes de la reunión. Mañana empieza una campaña para captar más socios. Sí, yo te ayudo. Dime qué quieres que haga, yo lo hago. Bueno, ¿podríamos repartirnos los productores que vamos a visitar? Ahora tienes que convencerlos de que se nos unan. Sí, tú sabes que yo soy bueno para convencer a las personas. Hola. Juanjo, voy para la casa. Si quieres que te ayude al rastro, pues vámonos ya. Nos vemos mañana. Llego aquí tempranito. Muchas gracias. Hasta mañana. Que descanse. Ok. Lo acepto. Tenías razón. Sí lo reconozco. Fue muy mezquina al tratar de sacar a Juanjo de la bodega. Antes de que empieces con tus reganos. No te remuerde la conciencia. ¿De qué hablas? ¿Qué tendías hoy que hacer en el aeropuerto? Mira, papá, yo no fui a... Mira, Aurora. A mí no me mientas. Sé perfectamente qué hora andas de chofer de la Serena y el imbécil... Ya, papá. Ya, ya, ni qué detes nada. Que ni creas que se me han olvidado la cantidad de litros de vino que se perdieron por tu culpa. Fue un accidente. ¿Qué accidente? ¿Qué la ch... Un descuido de tu parte por andar bien puesta para ir de pata de perro con la Serena y encontrarte con el fulano ese? Mira, Aurora. ¿Qué no te das cuenta que al hacerlo humillas a tu esposo? La memoria de tu hermano era a todos nosotros. Listo. Ya terminé. ¡Wow! A ver. Amor. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Solo estoy muy cansada. Bueno, si quieres puedo hacerte un masaje. No, 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 mira. Solamente quiero darme un baño. ¿Podrías ir a buscar a nuestro hijo? ¿Está con mi mamá? Sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. Leo. Dime, papá. ¿Ya tú qué? ¿Qué es eso que estás viendo? Es que estoy esperando a que toque mi banda de ropa ahorita y tengo que aguantar esta babosada antes del show. Bueno, pues apague esa porquería y acompáñame en la licorería que nos hace falta alcohol. Ah. Árale, apúrate que es para hoy. Sí, padre, ya voy. Entrón, acolche. Entrón, acolche. ¿Estabas llorando? ¿Yo? ¿Y por qué voy a llorar? Mira, lo que estoy es, es harta. Estuve pensando las cosas y, y tienes razón. Lo mejor es que nos vayamos de esta casa. ¿Estás hablando en serio, mi amor? Sí. Mira, yo ya no soporto a mi papá y sus maltratos. Si yo sigo aquí, sé perfectamente que él y yo vamos a acabar muy mal. Así que, mejor vámonos a la casa de Calistoga. Esa es la que me llevaste. No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.